Duplicando la cantidad de titulados de 2015, el Centro Universitario Puerto Natales realizó una nueva ceremonia de graduación donde 56 alumnos pasaron a formar parte del listado de profesionales egresados de la Universidad de Magallanes, la única institución de educación superior presente en la provincia de Última Esperanza. Bueno, nosotros estamos además de la titulación cumpliendo 20 años de existencia en Puerto Natales, por lo tanto es una ceremonia significativa, este año hemos duplicado la cantidad de titulados, tenemos 56 y estamos contentos porque además es la primera promoción de enfermería del técnico de nivel superior en enfermería que es una carrera que costó un poco abrirla pero hemos tenido muy buena matrícula y hoy día se titula las primeras 5 en esa carrera técnica. Para mí es un emotivo día, esperamos dos años y medio para poder llegar a titularnos y contenta de que esta carrera se forme en Puerto Natales ya que es una opción para la gente de edad más mayor. Bueno, la verdad es que es un paso muy importante para nosotros, anhelado por todas mis compañeras porque estábamos esperando hace tiempo ya este logro que hicimos todas en conjunto, así que nada, feliz, feliz por mi profesión, por llegar a ejercer, muy feliz. Sí, personalmente yo tengo una empresa, gracias a la universidad, a todos los conocimientos que nos entregó, yo puedo ahora aplicarlos en la empresa, ya perfeccionarla y darle una mejor posición con toda la sabiduría que tengo hoy en día. El esfuerzo y sacrificio dan sus frutos y detrás de cada nuevo profesional siempre hay alguien a quien agradecer. Me costó bastante pero es la finalización de haber podido lograrlo más que nada, es lo más importante. Muy especial, algo que siempre anhelé y ya por fin voy a tener mi título hermanos, súper feliz, sí, muy especial este día. Para mí es súper importante ya que a uno ve el sacrificio y todo lo que hace en el esfuerzo, en el mero de uno mismo y la familia que está detrás igual. Eso es lo que apoya, eso es lo fundamental y claro, ahora el fruto que está la titulación, en realidad junto a todos los compañeros que están con nosotros y agradecido por todo, por todos los profesores y todo el apoyo que nos dieron durante todos estos dos años que fue todo el proceso de la carrera en realidad. Continuar impartiendo carreras técnicas y sumar otras opciones de estudio son algunas de las proyecciones del Centro Universitario de Puerto Natales. Vamos a impartir plan especial de la administración de empresa, este año empezamos con el plan especial de pedagogía básica con una buena matrícula de 27 alumnas, por lo tanto lo que estamos haciendo es cumpliendo un compromiso con los alumnos de poder continuar sus estudios y sacar una carrera profesional. Es importante destacar que el Centro Universitario es la única institución de educación superior en la comuna y en la provincia, por lo tanto nuestra permanencia y trabajo diario ha sido muy valorado por la comunidad.